Será la segunda semana de mayo cuando 20.800 alumnos de sexto de primaria de los colegios de Castilla-La Mancha realicen la reválida, un examen de carácter obligatorio para todos los alumnos matriculados en la región. Tenemos que realizar por primera vez en nuestra región una evaluación final individualizada a todos los alumnos y alumnas de sexto de educación primaria, la reválida, en la que se comprobará el grado de adquisición de competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencias y tecnología. Precisamente hoy la Consejería ha solicitado a las direcciones provinciales de educación que planteen la propuesta de organización más adecuada para cada provincia, ya que el diseño, la aplicación y la corrección de las pruebas corresponden a las comunidades autónomas. Ya hemos iniciado la planificación de esta prueba. Así, en el día de hoy hemos solicitado a las direcciones provinciales de educación que planteen la propuesta de organización más adecuada para cada provincia. Y en materia de educación, también hoy se ha presentado el borrador de decreto que regula el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores en centros docentes públicos no universitarios de la región. Aunque finalmente la Administración educativa nombre a sus cinco representantes, dos de ellos los serán a propuesta, uno del claustro de profesores y otro del consejo escolar. Este borrador establece además nuevos criterios para la valoración del proyecto de dirección y un concurso de méritos por primera vez de carácter eliminatorio, incorporando la posibilidad de que el aspirante a director lo pueda hacer para el mismo centro hasta en cuatro convocatorias consecutivas.